A todas y a todos, muchas gracias a la alcaldesa, a Evelyn Parra, a todos los compañeros del gobierno de la ciudad y al licenciado Aldo Alarcón de Mobility ADO. Aquí en la, bueno, estamos muy cerca de la terminal de autobuses de pasajeros oriente, de la TAPO. Como ustedes saben, toda esta zona que tiene la conectividad de la línea B del metro, de la línea 1, la TAPO, muchísimas rutas de transporte público que vienen del Estado de México y rutas de transporte público de la ciudad, además de dos líneas de metrobús. Aquí esta zona, pues, era o es una zona con mucha transferencia que, pues, normalmente genera mucho desorden urbano. En la administración pasada se hizo una concesión de esta zona, ADO, por 70 mil metros cuadrados. Estuvimos trabajando con ADO y resolvimos que en vez de hacer un centro comercial aquí, que era el proyecto original, se hiciera realmente un centro de transferencia modal, que es el objetivo de esta zona, que se ordenara el comercio en vía pública y al mismo tiempo fuera un lugar con una plaza que tuviera, pues, un espacio urbano diferente. Aquí, pues, es una zona de entrada del Estado de México, del oriente de la ciudad. Tenemos aquí la Cámara de Diputados, Zaragoza, y toda esta zona que, pues, es de una movilidad muy importante y de una vida muy importante para la ciudad. Entonces, nos pusimos de acuerdo y lo que decidimos es que se hiciera exclusivamente una zona de transferencia modal que se le diera espacio al comercio que estaba en vía pública y que se ordenara todo lo que está en esta zona. Eso va a permitir que quien llegue en metrobús, pues, pueda tener un acceso directo a la TAPO y a otro transporte, inclusive al propio metro. Va a permitir al metro que se conecte de mejor manera a la TAPO y va a permitir a todo el transporte de superficie que llega del Estado de México y de la propia ciudad a tener una zona ordenada. Entonces, pues, es un muy buen acuerdo al que se llegó. Queremos agradecer mucho a ADO. En realidad, tampoco era de su interés hacer un gran centro comercial, sino realmente ordenar esta zona. Y, por supuesto, esto va a traer muchísima seguridad a la zona, que tiene también problemas de inseguridad por el desorden urbano que había aquí. Entonces, va a ser seguridad, disminución de tiempos de traslado, un mejor espacio público y, por supuesto, la interconexión en todos los transportes diversos que se juntan en este sitio. Así que es, pues, un muy buen acuerdo entre una empresa privada, ADO, y el gobierno de la Ciudad de México y el comercio que hay en esta zona y todos los transportistas. Así que, pues, estamos muy gustosos de que vean esta obra, que se inaugurará, espero, en agosto de este año. En julio de este año, ya prometió el Secretario de Movilidad. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.